Bienvenidos al Café de A15, información soluble en solo 15 minutos, con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta, date un sorbo y disfruta, el Café de A15. Señoras y señores, 24 de abril aquí listos para el Café de A15 de hoy, miércoles, y aquí andamos con el señor Carlos H. Mendoza como casi todos los días, a menos que nos agarre la peda, que nos resbalemos con una cáscara de tequila, o que tengamos mucho trabajo, que puede también pasar, ¿verdad? Puede ser, en una de esas hasta chambeamos. En una de esas se puede pegar ahí la chamba, y para que vean que sí somos productivos. Hoy tenemos varios temas de qué platicarles, pero vamos a hablar acerca de los famosos que están apoyando a los partidos políticos, otros que se arrepienten, y otros que, hay que aclarar desde el principio, no son el verde ecologista de México, y estos sí nos recibieron billete, hasta ahorita, por lo que se sabe. Es como que apoyo muy acá, ¿no? O sí. O sí, pero por lo menos aquí sí actúan bien. No sé si viste apenas el caso de una TikToker, que la niña Fresa le dicen que estaba hablando acerca de Claudia, y ni siquiera podía pronunciar el apellido Shane Baum. Está bien, hay gente que no sabe decir Shane Baum. Pero estaba pagada, estaba pagada la mención, estaba pagada la mención, güey. Ah, estaba pegada. Estaba pagada la mención, o sea, sí, 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 y no sabía, y aún así tuvo muchas interacciones. Es que tiene dos millones de seguidores, pero primera ya trunca, ah, bueno. Es otra cosa. Casi, casi. ¿Qué decías? Que ya se me olvidó. Ajá. Ah, no, que a mí me cuesta trabajo escribir Shane Baum, de pronto digo, ¿es M o es N? Ándale, sí, Shane Baum. Es Shane como la tienda chafa, y va a chingar a su madre. Tengo un conocido de noticias ahí en el norte del país que dice, Chimbam, 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 así lo dice, y ya está bien, ¿no? Cada quien. Pero la que va a votar por ella, por Clara Brugada, y por toda la simpatía morenista, es Itatí Cantoral, que ya la señorita, la güera, ya se destrampó y dijo, yo soy morena, y hasta puso el dedito aquí en señal de aprobación. A ver, échate el audio de Doña, ¿cómo se llama su personaje en María la del Barrio? De cuál, la Soraya, era de Soraya, vamos a escuchar el audio directo de Sorayita, que aquí lo tenemos, listo, aquí va. Hola, soy Itatí Cantoral, ¿por qué Claudia? Porque Claudia es muy inteligente, muy ordenada, y va a apoyar la educación, por eso Claudia. Oye, ya sí es cierto, sí se oye pagado, ¿no? Sí, ya no se escucha. Dice así. Sí, verdad. Porque le ponen márgenes a sus cuadernos. Sí, güey. Porque es ordenada. No mames, ¿neto? No sé, es que hay gente. A ver, espérate, déjame te digo, el gran hueste. Diría el licenciado Ulises Gama. Ajá. Estás apoyando a la maldita lisiada. No, 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 pero ¿sabes qué? Tengo entendido, yo he visto y me consta que el pueblo bueno realmente se expresa así, de los candidatos. O sea, la gente de a pie, la gente que está acarreándose del partido que sea, ¿eh? O sea, ¿qué le ve al candidato? Ay, está bien guapo, ¿no? O sea, ¿qué le ve a, qué es lo bueno que tiene la candidata Claudia? No sé, a mí me trajeron, pero habla bonito. O sea, así me ha tocado ver. No, y yo te puedo decir que mis primeros votos de juventud fueron así porque, ay, porque tiene algo que quién sabe qué, ¿no? Así porque dijo algo que me hizo sentido. Ándale, ándale. Me llevó a lugares. Dijo algo interesante. Si yo hubiera tenido 20 años, hubiera votado por Chetolski, así como dicen, por Chetos Crispi, que va a ganar tres votos, pero yo le daría uno a los 20 años porque me pareció simpático. Y dijo algo sobre cuidado del medio ambiente que me hizo sentido. Lo que jalan este tipo de esquiroles, ¿no? O sea, ya sabes que de repente se los buena onda, pasó con Cuadri, pasó con el Bronco, que también jaló. Yo voté por el Bronco porque la neta no quería votar por ninguno de los otros, pero así es. Mira, hubieras votado, bueno, tu voto por Anaya también hubiera sido a la basura, pero. Sí, pero. ¿Qué le puedo decir? Hubiera sido menos a la basura. Sí, sí. Bajan eso, jóvenes. Yo digo sinceramente, no anulen y no voten por el que les caiga bien. Ajá. O sea, voten para que no gane el que no quieran que gane. Ajá. Si odian al PRI, voten por Claudia. Sí. Si odian al PAN, voten por Claudia. Y si odian a Morena, voten por Xochitl. Cualquier otro voto es, pues, mejor vayan a ser a barbaco el domingo. ¿Y qué pasa a los PRIistas que odian al PAN? No, no. ¿Ah, verdad? No, no, es que yo, yo no, yo me confieso abiertamente PRIista. Ajá. No, 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 pero me refiero ahorita, ¿no? Un PRDista que estaba odiando al PRI. ¿Qué hace ahorita? Ah, no, pues, pues, tragar a mierda. Pero volvamos al punto. Y aquí no odias más, güey. No, pues, sí. Vemos al punto que si yo, además, al PRI, vete a Morena, güey. Un odiómetro. Así, ok, entiendo, entiendo. Sí, claro, es que no quieres que le pase al país, güey. Que no quieres que gobierne el PRI, vota por Morena. Si no quieres que siga gobernando Morena, vota por Xochitl. Está bien. Pero así de, como no sé, voy a votar por Maynes, o como no sé, lo voy a anular. No, sí, mejor vayan a echar una barbaco el domingo y no pierdan su tiempo. Sí, yo no sé. En la fila. Sí, no sé qué voy a hacer todavía. Convénzame en el segundo debate que ya viene este fin de semana. El domingo es. Fíjate en qué no quieres. ¿Qué? ¿Qué no quieres para México? Ah, ok. ¿Quieres al PRI y al PAN o no quieres a Morena? Vota pensando en eso. ¿En qué no quieres? No, ¿en qué quieres? Porque estos güeyes no van a hacer lo que tú quieres. Ninguno, cabrón. O sea, pero ¿por qué? Es la disyuntiva que tengo cerebral, güey. O sea, perdón. ¿Qué demonios voy a hacer? Pero tienes razón. Hay que votar por alguien para sacar al que no queremos. Simplemente. Eso. ¿Eso es lo más fácil? Sí, sí, sí. Ya. Y no quieras. No le piensen más. ¿Por qué es lo que queremos? Nada, pues no. No cierre su cabeza. Hay un sochi que me está queriendo de ver. Ajá. Pero aún así sé lo que no quiero, que son los pinches. Páres de la 4T que voy a... Voy a partir con uno. Ya les contaré. Perfectamente. Es un guapo como dice. ¡Ay, señor Hartford! Meme del niño del Oxxo, ¿no? Así porque su campaña al Senado va como un tren a toda velocidad. Es correcto. La que se arrepintió fue Susana Zabaleta. A la contraria de Itatí Cantoral, que está poniéndose muy morenista. ¡Cachín! ¿Quién sabe cómo le ha pasado a Susana que era, pues, acérrima de Andrés Manuel López Obrador y de todo lo que sonaba a izquierda desde hace años, ¿eh? Antes de que se formaran. Sí, claro. ¿Cómo fue su discurso de... Ajá. ¿Ya te vas, gaviota? A ver, gaviota, dijo algo así. Sí, ella sí estaba emputada con el PRI. Fíjate que Doña Itatí tiene un punto a su favor. Dice, a mí me cae bien, Claudia, porque es ordenada y huele limpio y tiene su cabello planchadito. Sí. Está bien. No hay pedo. Y su ácido hialurónico le funciona a poca madre. Sí, sí, sí le funciona. No es filtro, ¿eh, señores? Es ácido hialurónico. Es ácida cabrona, güey. Sí, está bien. Tiene que poner unas inyecciones de plasma, de placenta de virgen ecuatoriana. Debe tener su doctor del billar particular. Sí, güey, no más. Pues que le pongan nalgas, güey, no más. Susana Zabaleta se arrepiente de apoyar a Andrés Manuel López Obrador y ahora va a favor de Xochitl Galvez y se acercó con uno de los más acérrimos también opositores en este momento, Carlos Alarraqui, que todavía sigue con la típica. Sí, me parece. No. Pues sí, pero. También un botarate como los molécula, pero con presupuesto. Los molécula con varo. Güey, también, déjame te digo, no sabía que seguía todavía típica el TV, porque también hay que decir que tenían necesidades. Sí, tiene una... Hacía la onda derecha ruda. Ajá. Sí, que sí tienen ahí su... ¿Cómo se llama? El que estaba con Trump, el Bruce Bannon. Ajá. Así está este güey, ¿no? Sí, 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 claro. Es que hay también ultraderecha, muy cabrón. Y ahora se fue con este güey. ¿Cuál es el punto en contra de Susana Zabaleta? Sí. Que cuando ellos mandaban a la corneta al PRI y al PAN hace seis años, o hace doce o hace dieciocho, lo hacían desde un punto de superioridad moral muy mamador. Sí, claro. Por supuesto. Ajá. Y en ese momento, Itatí Cantoral está así. A mí me cae bien. Ajá. Es ordenada. Ajá. Y científica. Ok, está bien. Pero no así de... Ya se van, culeros, porque ahora sí viene el cambio que México merece. Van a ver de qué lado más que la iguana, putita. Ah, ándale, güey. No, que ya me arrepentía, ¿verdad, pendejas? ¿Qué dijo? Yo sí creo que tenemos una esperanza y se llama Xochitl Galvez. Yo creo que sí. Yo creo que es un metal maleable que se va a poder construir en lugar de destruir. Y, 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 Bucha, ¿sabes cuál va a ser la excusa de los de Morena al respecto de este cambio de parecer de la señora Zabaleta? Van a decir, ah, la señora ya está volviéndose loca, ya está, anda con el de la cotorriza, güey. ¿No? No mames, güey. Bueno, bien por Ricardo, está chingón, ¿no? O sea, que cumplió el sueño del 70% de la población masculina heterosexual. Y nosotros somos el Claudio Yarto de la cotorriza, en fin. Dígame, dígame, dígame. Tic-tac, chulitos, es mi nombre. Ahí está Susana Zabaleta, que anda de otro lado, anda puesta por otros, por otros rumbos. Y de aquí... Es que lo que van a decir es que ya perdió sus privilegios. Sí, güey. A lo mejor, sí, sus apoyos del Fonca y del Fidecine. Tiene gasolineras, la señora, tiene gasolineras, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vamos con la nota roja. Luis Raúl Zamora Ramírez fue sentenciado a más de 100 años de prisión. Luego de demostrarse su participación. Como perifoneo de la bella provincia mexicana. Ándale, güey. Lleve la información. Conozca a Luis Raúl Zamora Ramírez, 100 años de prisión. Le demostraron la participación en un homicidio múltiple el año pasado. O sea, tómala. Pero 100 años le fueron contando a los muertitos. Se lo sumaron, ¿no? Ahí sí alteró el orden de los factores. Sí, sí, sí. Aquí sí se echó a 8 en una fiesta, güey. Y le dieron 106 años. Pues ya no le metan alto nada. Hayan, chavos. 8, güey. ¿Por qué, güey? O sea, esa mamada, ¿qué? ¿Cómo? También, ¿cómo fue, no? O sea... Hacía una pedra, un botellazo como sea, ¿no? Pero ya que te echas a 8, pues, ¿qué fue? A ver, déjame ver. Y ahí está. Derivado de lo anterior, cuando llegaron a los servicios de emergencia allá en el barrio de Chimalhuacán, bonito lugar, llegaron y había tres personas sin vida en el lugar y cinco más murieron al recibir atención médica en hospitales de la zona, además de dos menores de edad lesionados. Cabrón, no mames, ¿qué fue Batman este cabrón o qué pedo, güey? Sacó la bala, güey. No mames, o sea... Pero le atinó a todos, güey. Sí me imaginé como Batman, güey. Sí, pero Batman de Zack Snyder, que le valía reata a todo. Y a ti Boomerang, güey. ¡A la madre, güey! ¡Oh, qué mal pedo! Bueno, no, qué buen pedo. Sí, güey, que se lo chinguen al vato. A ver qué tal. Tiene 18 años en el... ¿Pero ves la cara? Sí. Ay, cabrón. Sí, tiene cara que la va a pasar mejor adentro. Hay gente que sí está como para vivir ahí, y ahí vive su vida bien, ¿eh? La neta, güey. Hay gente que sí está hecha para el centro de rehabilitación social. Ni modo, así es esto. Además, casi para terminar, ejército desaloja 10 mil personas de mina ilegal que había colapsado en Venezuela. Había 16 muertos, aunque los habitantes dijeron que había más. Fue clausurada y evacuada por violación al ordenamiento jurídico territorial. O sea, había 10 mil mineros ilegales transgresores de la ley. ¿Y cómo se llamaba la mina, güey? ¿Cómo se llamaba la mina? A ver, espérame. La bulla loca. La bulla loca, güey. Sí, como canción de Daddy Yankee antes de que se volviera cristiano, güey. No mames. Aquí en el... Aquí en el... Templo Output Podcast voy a poner un estudio que va a ser la bulla loca. La bulla loca. Ponte un letrero de neón, güey. La bulla loca. Sí, uno de neón, güey. Se va a ver bien bonito, güey. Acá, de esos... De esos acá. En lugar de al aire, que diga la bulla loca. La bulla loca, güey. Pero 10 mil personas, 10 mil mineros en una cantera ilegal de oro. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí está. Y colapsó en febrero pasado y dejó 16 muertos. Entonces ya la clausuró el ejército bolivariano. Ajá. Venezolano. Y desalojó a más de 10 mil mineros. ¿Te imaginas 10 mil mineros? Sí, pues se dijo que es un pueblo mágico, güey. Completo, 10 mil. La más falta que hubiera un puesto de esquites ahí, güey. ¿No? Y la catedral. No hubiera habido... Puestos de esquites. Tables, ocho bares, güey. Sí, güey. No, apenas. Dos palenques, peleas de gallos. No, mames. ¿Ese era un resort? Sí, claro que era un resort, ¿no? Con toda la confianza del mundo tienes toda la razón, señor. La net. Pero bueno, ahí está el ecocidio y cómo desalojaron a 10 mil pelaos. Y yo no me quiero ir sin antes recomendarte que acabo de ir hoy... Bueno, fui ayer martes porque estábamos escuchando esto en miércoles a ver la película de Civil War. No, mames. Qué pedazo de cinta, güey. Pero es de a huevo verla en cines, güey. O sea, si te puedes escapar este fin de semana a ver la película de Civil War. ¿Qué pasa? Sencillo. ¿Con esposa o sin mi esposa? No, con esposa. Con esposa. Cáele, cáele. Sí, en plan de meterte y de traumatizarte, güey. ¿Sí? ¿Sí? Sí, güey. Estados Unidos de repente entra en secesión, ¿no? Hay guerra civil. Se divide en cinco bandos el país. ¿A cinco, no dos? Cinco, no, no. Cinco. Aquí por Florida, los del norte, las fuerzas del oeste, Washington, D.C. Bueno, son cinco lados. Cagado porque California y Texas están unidos, que eso nunca podría pasar en la vida real. Creo que ahí está la ficción que le quiso meter a Alex Garland. Y entonces esto, la película narra la historia directamente de unos güeyes que son periodistas de guerra, fotógrafos de guerra, de Reuters, que tienen que hacer un road trip desde Nueva York hasta Washington, D.C. por carretera, ya con un post-apocalipsis que se ve entre... Esta película podría decir que se ve como entre The Last of Us y los niños del hombre. Así. Órale. Así y todo lo que va a pasar por ese momento. ¿Qué año sucede? Sí. No, no mames. ¿Y en qué año sucede? ¿Mandé? ¿Y en qué año sucede? No, dicen el año, pero ya es el presente. Ah, sí. No, y está bien cabrón todo el pedo, ¿eh? A ti que te encanta el periodismo. Bueno, pues eres periodista, mismo que no. No, ya no es bebo. Ya no es bebo. No, no, no. Pero tú que eres periodista y los que no sean igual, vayan a ver Civil War. Me crees que es una de las grandes sorpresas, pero necesitan verla en cine. A huevo tiene que ser en cine para apreciar todo. Y en sábado. En sábado. El domingo va a estar bajoneado toda la semana, entonces, ¿para qué te puedo recuperar el domingo? No, no, no. Es que no mames. La escena final, dices, güey. Y no te voy a decir para qué hacen el road trip, pero está bien chingón porque a la troca se sube un güey, una chava, o sea, ya maduros, se sube una morrita y se sube uno de la tercera edad. Hasta parece cuento de bar. Ok. Pero nomás con eso. Y ahí empieza el road trip en una camioneta de prensa en un lugar ya después del apocalipsis gringo donde valen más los dólares canadienses. Ándale, güey. Madre. Algo más. Unos tacos al pastor. Sí, güey. No, no, no. Vean Civil War. Es una pinche belleza. Cabrona. De lo mejor del año, eh. Ahorita estoy extasiado de cómo fue. No te la pierdas en tu cine favorito. Ahí nos vemos, señor. Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.